Pues a esta hora de la mañana, saludo en directo a Victoria, es hermana de Luzmeri y Tristán. Entendemos además, Victoria, este difícil momento para usted, para la familia, los estamos acompañando. Le quiero preguntar, Victoria, si ustedes conocían de algún antecedente de violencia por parte de la pareja de Luzmeri. Como yo declaré en la fiscalía, hubo dos incidentes de violencia física y también de violencia psicológica. Es decir, no solamente tenemos que contar la física, sino la psicológica. La psicológica fueron muchas que ella misma me contaba. Entonces, eso era lo que yo le había declarado a la fiscalía. Victoria, conocidos estos antecedentes, ¿hay algún mensaje para esas mujeres que puedan estar enfrentando algún episodio de violencia o una situación similar y que además no se atreven a denunciar por miedo? Yo les puedo decir esto con toda la certeza. Viendo el caso de mi hermana, no cambian. Mi hermana luchó con psicólogos, con clínicas, con todo, para que él cambiara y miren lo que terminó. Entonces, yo sí le digo a todas las mujeres de Colombia que no el hombre que es agresivo, que tiene celopatía, que no confían en ustedes, que se inventan, como dicen por ahí, películas y dan como excusas para el maltrato, no van a cambiar. Yo les pido que tomen, mírense al espejo y valórense y dejen a su pareja, porque tengan la seguridad que las mujeres somos tan valientes que podemos sacar los hijos adelante sin necesidad de un hombre al lado. Sí, sin duda alguna. Victoria, Luz Meri se encargó de darle muchas alegrías a nuestro país a través del deporte. ¿Cómo va a mantener la familia ese legado? No, el legado de Luz Meri va a seguir. Es decir, el nombre de mi hermana lo vamos a seguir por alto. El homenaje que le hicieron a ella es por lo que ella se merece. Ha hecho todo a su vida y se merece. Entonces, los hijos, y por mi parte, vamos a luchar porque ese legado continúe. Seguir forjando campeones, ayudando a todos estos niños que algún día sueñan con ser campeones mundiales. Victoria, gracias por atendernos en ese momento tan difícil para la familia. Una feliz mañana.